En otras noticias, un apagón afectó al menos a 12 municipios durante dos horas en Norte de Santander, generando una angustiante situación. Jorge Colmenares nos amplía los detalles de esta noticia. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, muchas gracias. A esta hora aún arde el incendio forestal en zona rural del municipio de San Cayetano, a cerca de una hora desde Cúcuta, y que ha generado apagones en la ciudad. Ha afectado las líneas de transmisión eléctrica, y ayer, precisamente el domingo, durante dos horas generó situaciones de emergencia. El incendio forestal ha consumido unas 12 hectáreas, según un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, que atiende la emergencia que se presenta hace 72 horas en zona rural del municipio de San Cayetano, localidad que no cuenta con bomberos. Es un incendio forestal. Estaba ahorita en la parte de termotasajero, en ese alrededor, por eso también ayer cubrimos esa zona. Las llamas han afectado torres de transmisión eléctrica desde el viernes, pero ayer el apagón fue más intenso. Presentó la indisponibilidad de dos de estas líneas, que alimentan las dos principales subestaciones de la ciudad, y afectó el servicio de energía para la ciudad de Cúcuta. Unos 12 municipios quedaron sin fluido eléctrico. En Cúcuta colapsó el sistema de semaforización. Pequeños y medianos supermercados tuvieron que cerrar puertas, y un asfixiante calor de 38 grados centígrados hicieron inolvidable el día de ayer. Finalmente, el gerente de centrales eléctricas de Norte de Santander reiteró a los usuarios que cualquier problema con los electrodomésticos por culpa de estos apagones son atendidos en la empresa. Volvemos al estudio, que tengan una feliz tarde.